¡Muy buenas amigos! ¡Bienvenidos un día más al canal de Guille Pue! Chicos, tenemos un vídeo muy, muy especial. Tenemos un reaccionando, pero no va a ser un reaccionando cualquiera. Desde las últimas semanas, nuestros amigos de México nos han dado un montonazo de apoyo. Se han suscrito, han visto muchos vídeos, por lo cual he decidido hacer este reaccionando dedicado a ellos porque vamos a ver los 5 animales más peligrosos de todo México. Y además, os voy a adelantar una cosa. Uno de ellos es el escorpión o alacrán, según como lo queráis llamar. En cada sitio se llama de una forma. Y ese escorpión hace unos añitos a mí de verdad me picó uno y estuve bastante mal porque me salieron unas ronchas y luego cuando lleguemos os voy a dejar unas fotos para que podáis ver cómo se me quedó la mano y tal. Así que de verdad, espero que os guste y sin más dilación, vamos a ir reaccionando. ¡Wow! ¡Go! ¡Go! ¡Empezamos! 5 animales peligrosos que viven en tu casa. Número 5. Araña parda o violinista. Esa es una de las arañas más venenosas en México. En México, de verdad. Tened mucho cuidado, amigos, porque... Además, parece una araña muy pequeña, pero no está muy pequeña. Si os fijáis, tiene un cuerpo bastante peligroso. De donde precisamente procede su nombre. Ataca cuando se siente amenazada. ¡Ojo! Así que si te llega a picar, es de suma importancia que laves inmediatamente el área con jabón y agua fría abundante. Esto es por si tenemos restos de veneno poder quitármelo. Pues aunque al principio no llegues a tener síntomas, en tan solo 6 horas, comenzarás a experimentar hinchazón y dolores severos en las horas. Bueno, en 6 horas os da tiempo a ir al médico, pero de sobra. Pero no solo eso. La picadura de este arácnido es tan grave... ¡Ojo! ¡Claro! Es que... Esta foto... ...debido a que su veneno es capaz de... ¡Madre mía! ¡Qué glúteos tiene el tío! Los expertos recomiendan que si te es posible matarla, la metas en un frasco y la lleves contigo al lugar donde serás atendido para que puedas ser amachada. ¿Te ha picado una araña que puede ser mortal y tú te vas a dedicar a matarla, meterla en un frasco para llevarlo al hospital? ¡Ni se os ocurra! ¡Pero al hospital directo! ¡Diuda negra! Muy bonita, ¿eh? Es una araña muy bonita. ¡Todo hay que decirlo! ¡Uf! Esta es verdad que es pequeñita, pero es así y tiene un cuerpo muy gordito. Yo tenía entendido que era la araña más peligrosa de todo el mundo. Así que si aquí la ponen... ¿Será que...? Colocar el hielo envuelto en un trapo sobre la picadura. ¡Claro! ¡Claro ojo! Esto solo es una medida inmediata, pues es indispensable que recibas atención médica lo antes posible. ¡Obvio! Pues solo los expertos podrán determinar si es necesario suministrar un antídoto para neutralizar el veneno. ¡Claro! Número 3. ¡Al crano escorpión! Bueno chicos, como os he dicho, vais a tener las fotitos, las voy a colgar en mi cuenta de Instagram, que la tenéis por aquí, está la colgando y además está en mi descripción. Además os voy a lanzar un reto y es que según vayáis a la foto de Instagram, en los comentarios vamos a poner el emoji, el círculo que es un círculo rojo. Quiero que lo pongáis en los comentarios para así estar unidos y sabemos de dónde vamos a estar. Es un reto que os va a molar un montón. ¡Seguimos! Con jabón y agua fría, a fin de eliminar cualquier rastro de veneno en la piel. Aunque claro, también es necesario que un médico te valore para suministrar el medicamento necesario. Yo ya digo que según me pico salí corriendo y me fui al hospital pero sin pensarlo. ¡Pero qué asco! Sobre todo en temporadas de primavera y verano. ¡Qué bicho es este! Aunque parezca inofensivo, si lo tocas, puedes llegar a experimentar una gran dilución, y verde también hay, ya no es que sea negro, es que es verde. E incluso convulsiones, debido a que sus pelos y espinas están conectados con sus glándulas que secretan sustancias defensivas que terminan desencadenando una serie de reacciones alérgicas en la víctima. En caso de que termines con una de sus espinas en la piel, evita tratar de retirarla con la mano descubierta. De verdad, increíble. Y mejor apóyate de unas pinzas. Una vez que lo hagas, lava bien el área con agua fría y grígete con tu médico para que pueda recetarte un analgésico que reduzca o calme el dolor. Bueno. Y el número uno. Garrapata. Garrapata. Madre mía. La garrapata. Estas suelen encontrarse en el pasto, plantas, grietas en el cemento y desafortunadamente en los animalitos. ¡Claro! ¡Pobre Firulais! ¡Pobre Firulais! Para realizarte exámenes de sangre y orina y que de esta manera puedan recomendarte el tratamiento adecuado lo más pronto posible. Muy importante. Para evitar que tú o tu familia sean víctimas de estos peligrosos animales, a continuación te dejamos algunas recomendaciones. A ver. Limpia minuciosamente tu casa por lo menos una vez a la semana. Bueno. No olvides acudir a las formas, muebles e incluso la ropa. Aplique insecticida regularmente. ¡Claro! Evita que los niños jueguen en lugares donde hay madera y piedra apilada. Bueno, esto si tenéis niños. Si no tenéis niños, pues ya sabéis. El paso tres, lo podéis suficir. Procura usar guantes a limpiar y más aún. ¡Muy importante! La limpieza la realizarás en el patio. ¡Claro! Bueno, pues... A mí de verdad que me ha gustado mucho este vídeo y como os he dicho, chicos, tened mucho cuidado porque estos animales son de verdad muy, muy peligrosos. Como os he comentado, os dejo mi Instagram abajo. Allí vais a tener las fotitos de la picadura que de verdad espero que comentéis como os he dicho con el círculo rojo para sentiros identificados que de verdad venís de YouTube. Y como siempre, espero que os haya gustado. Nuestros amigos de México siempre presentes. Suscribiros, darle like y de verdad me ha encantado. Portaros bien. ¡Y chao, chao! Bye. ¡Chicos! ¡Chicos!